Esta es Tierra Nueva, uno de los barrios marginales más grandes de la ciudad de Guatemala. Vista desde la ventana de un vehículo en movimiento, la comunidad de Tierra Nueva se ve igual que cualquier otro barrio marginal urbano de Latinoamérica. Lo que no es evidente es el temor que existe en estas calles. Ese temor está ahí. Estas personas viven bajo un constante riesgo de violencia. El legado de una amarga guerra civil, una pobreza y corrupción endémica y la impotencia de las autoridades de detener el narcotráfico y el pandillerismo, todos estos factores hacen que la ciudad de Guatemala sea uno de los lugares más peligrosos del mundo. Y Tierra Nueva es una de las comunidades más infames de este lugar. El escapar de un barrio como este requiere de una determinación extremadamente firme. Es el obstáculo más grande de todos. Sin embargo, este milagro sucede a cada rato gracias a la atención y generosidad de personas como usted. Y lugares como este. Este centro sirve de monumento a la esperanza en un lugar donde la esperanza se necesita desesperadamente. Es un recordatorio a los niños que viven ahí de que hay un mundo entero afuera de esta comunidad y que hay personas que habitan en él que quieren que ellos salgan adelante. Pero el número de niños aquí que necesitan ayuda ha superado la capacidad del edificio. Y ha llegado la hora de reconstruir este refugio para convertir esto en esto. Hola, mi nombre es Ana María Arevalo, soy directora general de Children International en Guatemala. Nos encontramos el día de hoy en Tierra Nueva, uno de nuestros centros comunitarios más antiguos en la ciudad capital de Guatemala. Me acompaña Jania Porras, la coordinadora de este centro. Estamos aquí en Tierra Nueva operando desde hace más de 20 años y específicamente en esta ubicación desde hace 15 años. Estamos ya dentro de la clínica médica con un niño recientemente notificado con el nombre de Carlos René, su señora madre y la doctora Aura. Como podrán ver, es una clínica sumamente estrecha y esperamos que el nuevo edificio COSUO ALA, específicamente para servicios médicos, ofrezca un chequeo médico mucho más cómodo para nuestros niños. Estamos en la cocina del centro comunitario. Es aquí donde atendemos a las familias que vienen para sus charlas de nutrición en el programa de recuperación nutricional. En ocasiones nos vemos en el caso de albergar aquí a 30 familias, señoras madres de casa, con sus hijos. No solo los chicos que están en nuestro programa, sino también los otros chicos, hijos de las familias. Como podrán notar, es un reto bastante grande poder incorporar aquí a tanta gente para realizar las demostraciones de comida. Estamos ahora en nuestra clínica dental. El espacio es sumamente reducido. Y en nuestro centro esperamos tener clínicas sumamente cómodas para atender a nuestra población y sus necesidades dentales. Este es nuestro salón de cómputo actual. Semanalmente recibimos más de 100 niños que reciben clases de computación. Además, también tenemos un grupo de madres voluntarias que vienen a aprender tecnología. Y a los jóvenes blogueros que realizan aquí su trabajo de posteo de sus notas semanalmente. Debido al encierro del salón y a la cantidad de equipo, se vuelve bastante, bastante caluroso a lo largo del día. Llegamos ahora al salón de trabajo social. Es aquí donde las trabajadoras sociales atienden aproximadamente 3.500 niños y jóvenes cada mes. Como notarán, es un área bastante afectada por el tiempo de antigüedad del edificio, con rajaduras en el piso y otras dificultades en las paredes. Por supuesto, en nuestro nuevo centro comunitario tendremos no solo un área para trabajo social bastante amplia, sino también un lugar específico donde los niños puedan llenar sus cartas y comunicarse adecuadamente con sus padrinos. Nos encontramos por último en el área de juegos infantiles, donde nuestros chicos y chicas aprovechan el tiempo que tienen libre para jugar a sus amplias. Es un área bastante cómoda para ellos, pero que solo puede ser utilizada en época seca. El terreno actual es bastante inclinado y en la época de lluvia causa tremendos problemas, porque los drenajes ni siquiera se dan abasto. También ocasiona la aparición de bastantes mosquitos que representan un riesgo para nuestra población infantil. En el nuevo edificio tendremos el cuidado de nivelar el terreno para subsanar algunos de estos problemas de inclinación. Hemos terminado ya nuestro recorrido por el centro comunitario actual de Children International en Tierra Nueva. En nombre de la comunidad, de los niños y niñas y de las familias de Tierra Nueva, les damos muchas gracias. ¡Adiós! 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 Gracias por ver el video